Bueno, iniciamos. Socorro que les dio la bienvenida, los felicito porque esta noche van a poder escuchar a una persona que no soy yo, pero esta persona es la persona que más ha aplicado esta tecnología en todo el mundo. Así que, sin más, les quiero mostrar algo sumamente rápido. Es primeramente un descargo de responsabilidad que uno lo tiene que hacer por ley aquí en Estados Unidos, donde esta tecnología no diagnostica, no cura. Y bueno, quiero mostrarles algunas de las imágenes de los muchos testimonios que tenemos. La verdad que es una tecnología verdaderamente impresionante. Ustedes lo van a poder ver. Todos estos lo pueden ver también en la página. Así que, por si por alguna razón no lo alcanzan a ver, lo van a poder ver también en su página y ver cómo es que cualquier persona que utilice esta tecnología puede tener un beneficio verdaderamente impresionante. Y lógicamente que, por ello, la pregunta más común que la gente tiene dice, bueno, pero si esto es tan maravilloso, ¿cómo funciona? Y para ello, les voy a mostrar un video que explica exactamente cómo funciona. Este testimonio me encanta, porque esta señora, wow, impresionante. Así que, les voy a mostrar un video que les explica exactamente cómo funciona esta tecnología. ¿Qué es la tecnología? La luz, una antigua forma de energía que se remonta al amanecer de los tiempos. Para nosotros, el sol es el principio de todo, la fuente de luz y de vida para todo nuestro sistema solar. Incluso Einstein concluyó que todo aquello de lo que estamos hechos contiene luz. Toda la vida se origina con el sol, mediante la fotosíntesis. Las plantas y la vegetación recogen la luz, y todos los seres vivos emiten luz. Los seres humanos emiten de hecho luz infrarroja, que puede observarse con dispositivos de visión nocturna. Desde hace siglos, sabemos que la luz ejerce muchos efectos sobre el cuerpo. Los parches de fototerapia LifeWave utilizan la luz para estimular los sistemas de curación naturales del cuerpo, brindando de este modo beneficios concretos para la salud. Así funciona esta tecnología. En primer lugar, se aplica un parche en puntos específicos del cuerpo. En las zonas donde los parches cubren la piel, la luz infrarroja emitida por el cuerpo se refleja y regresa a los tejidos. Este mecanismo estimula la piel, que a su vez, estimula determinadas regiones del cerebro. A continuación, el cerebro interviene en el propio flujo natural de energía del cuerpo y en su capacidad de autocuración. Veamos por qué este mecanismo cobra tanta importancia a nivel celular. Por ejemplo, varios de nuestros parches ayudan a contrarrestar los radicales libres, moléculas de oxígeno que dañan las proteínas de las células y contribuyen a la aparición de los signos visibles del envejecimiento. Cuando se estimula el cuerpo mediante la fototerapia para que libere sus propios antioxidantes, estos radicales libres son neutralizados de forma natural. Los parches de fototerapia LifeWave favorecen un entorno que permite al cuerpo optimizar su poder restaurador y brindan beneficios concretos para la salud sin necesidad de usar fármacos ni productos químicos dañinos. Todo esto le ayudará a mantenerse sano y joven. LifeWave. Vivir más. Vivir bien. Wow, ¿se dieron cuenta? En dos minutos explica claramente cómo funciona esta tecnología. Y bueno, sin más, les quiero presentar a una gran persona, verdaderamente, una persona que yo respeto mucho y admiro. Esta persona es la persona que más partes ha puesto en otras personas. Y sin más, le voy a pedir a Roy Suriano. You know, I'm an electrical engineer. I specialize in, you know, electromagnetic, robotic, and aerospace. This 14 years ago. Oh, go ahead. Translate that first. Yeah, okay. Now, okay. Está diciendo que es ingeniero en electricidad y que trabajó con nanotecnología o trabaja con nanotecnología en la industria de la aeroespacial. Go ahead, Roy. So, when I saw this first technology, I was kind of skeptic, just like anybody else. But, you know, out of my skepticism, I joined and bought the product and tried it out. Okay. Él, cuando vio por primera vez esta tecnología, como yo, quedó escéptico totalmente y que realmente... Bueno, vamos a decir la cosa clara. No crees, porque parece alienígena. Go ahead, Roy. You know, the first, of course, part of them is the energy enhancer. And then we also have, at that time, Silent Night and Ice Wave. And, you know, by trying it, just those three products alone, I was so amazed what they can do to the body. Bueno, con el primer producto que comenzó es con el mejorador de energía del cuerpo, después el Silent Night, Noche Silenciosa, que es para dormir. Y obviamente, ese producto más otro, que no recuerdo lo que dijo, pero, este, fue, fueron los tres primeros que quedó realmente maravillado, maravillado por esos productos. Go ahead. So, actually, my first candidate that was using this besides me is my mom. Because at that time, my mom was around 74 years old and she had so many different medications in her body. La mamá fue, prácticamente, la que comenzó a usar estos productos en su cuerpo. Una persona de 74 años, de edad. And what happened? At that time, my mom was using 12 different medications and, you know, she's pretty beat up. Her kidney, her liver, was not functioning very well because of those medications. Bueno, estaba usando una cantidad de medicamentos a la mamá en aquella época. Los riñones no le funcionaban bien a causa de esos medicamentos. Go ahead. So, I was trying to use the patches on her and it took me about nine months to get rid of all her 12 medications. Bueno, comenzó a usar los productos en la mamá y le llevó nueve meses prácticamente sacarla de toda esa medicación que la mamá ya estaba consumiendo. pero la sacó. Go ahead. So, it really opened my mind and I've become a believer and my wife who is a medical doctor think I'm getting crazy because I'm doing so well in my business. Why am I doing this other business? Okay. Eso hizo que él despertara totalmente prácticamente voló su cerebro de una manera impresionante. Su mujer era o es doctor y que realmente con estos productos ella iba a quedar fuera de la medicina obviamente. so make long story short I'm start using it I get it of my mom for medication in nine months and I'm also working on my son who had asthma and I was able to get it of his asthma during his weight lifting classes. Bueno, para lo que haciendo una historia larga corta en nueve meses la madre quedó fuera de la medicación tradicional y también la empezó a aplicar en su hijo que tenía asthma. Go ahead. All right. So, make long story short you know I'm using it I become a believer of the product and also my mom is healthier my son is definitely not using his inhaler anymore and he is not going to the hospital to be hooked up to this nebulizer within a very short period of time and I become a believer after that. Bueno, gracias a esto su hijo prácticamente se recuperó no tiene que usar los inhaladores que abren los pulmones para poder respirar tampoco tenía que ir al hospital a hacerse nebulizaciones algo que no pudo rechazar creer totalmente en esta tecnología la probó en su propia familia. Go ahead. Let's talk about the product first now. The first product that David Schmidt created is what we call the energy enhancer and energy enhancer was so amazing because it will enhance our athletic performance our stamina our strength improve my energy focus and I love about it it burned fat the energy when you place it in the body it starts changing the fat into energy so we don't have to take these fat pills anymore well the first product that we are the mejor energy and it is tremendous he really asombrado by this product because it improves the performance athletic of the people increases the stamina and the strength of the body and increases the energy and is focused it increases the metabolism which produces the metabolization of grasas y convierte las grasas en energía cuando se convierte estos aumenta la cantidad de energía go ahead after the first product david schmidt created a second product which is silenite that will help all these navy seals to sleep well even at the war field you know it helped people to reduce the snore improve the production of melatonin and make people sleep better and deeper well the product that followed the creation of the first by david schmidt was the silent night that is digamos a silenciosa and was created and developed for the navy seals of the united because they could combine the dormir with the bomb around and the ronquidos also not so it mejor totalmente la calidad de sueño redujo el ronquido y les permitía volver a dormir profundamente las 4 o 5 horas que tal vez dormirían así que go ahead so the third product that david smith created was what we call the ice wave this become like our signature of our technology because with this technology we can get rid of pain in the very beginning of using the product it took us about 20 to 30 minutes before some kind of pain was being reduced because at that time we used the old protocol of patching people it will relieve any in the whole body and right now with this aeon and this new technology usually the pain will be reduced quite rapidly it takes about maybe around 10 seconds and when people are experiencing it's so much faster to sign people up because people like wow this is really fast increíble la tecnología que ellos la tienen como tecnología de punta o bandera es la tecnología ice wave que reduce el dolor o prácticamente lo elimina estaban usando un protocolo de uso que demoraba 20 30 minutos y ahora cambió y el alivio del dolor se produce en aproximadamente 10 segundos algo que es increíble todo tipo de dolor en el cuerpo es totalmente atenuado al punto que podemos decir desaparece y using this first three product that I said the energy the selenide and ice wave when I started creating and building this business 14 years ago and Lorenzo and Rick was not there with me and it was a lot of struggle because sometimes the product was not there so you guys who are in right now are at the best time in building life wave the fourth product that life wave came out with was glutathione and this is such an important product for all of us especially during this COVID-19 because this is the master antioxidant it will improve our glutathione by over 300% it will detox any heavy metal and any toxin in the body and definitely will improve your immune system and I love it I always use it as you can see I'm using it every day it will repair my cells damage caused by stress pollution radiation and any infection and believe it even you will feel that your body is so clean when you using this amazing product okay Roy hace 14 años que comenzó no tiene todos los no tenía todos los productos que tiene hoy los tres primeros productos que mencionó este es el cuarto el glutathione ya muchos obviamente los doctores saben le aclaro yo no soy doctor pero me estoy haciendo de a poquito el glutathione es un antioxidante natural del cuerpo y acaba de decir algo que es magnífico aumenta el glutathione en un 300 por ciento por eso es el más oxidante y una cosa muy importante en esta época de vacunas y otras cosas que no son vacunas aumenta la detoxificación del cuerpo y agrega antioxidantes yo he leído y escuchado esto es cosa mía pero lo he leído y escuchado que ayuda a la liberación de los metales que en el cuerpo aumenta tremendamente le da soporte al y el reparo de células dañadas a causa del estrés polución radiación infección ok voy a a Roy ok so you know as we know that you know in this environment that we are in right now and this COVID-19 I would suggest very strongly that everybody use this I use it every day maybe on Sunday I do not use it for 12 hours let the body recuperate so they are not so used to the signal but I definitely suggest everybody use the carnosine I mean the glutathione because it will improve and help our immune system tremendously so ok our next product is what we call carnosine it is a duopeptide and this is really great for our brain especially when we are getting old you know when we suddenly like oh my goodness what was and people will love it I remember there's a few kids in our neighborhood that had autism in fact one of this Vietnamese lady now the son is already in the university already doing so well because of many of our technology and products especially carnosine it will prevent the build-up of lactic acid it will also build and repair damaged muscles and this is really great if you just at night so try this product it's going to be amazing for your body ok carnosine es un producto que tiene que ver directamente con el cerebro nos sirve para proteger las células cerebrales el formado de placas yo no sé bien que es pero yo sé que por lo que dijo en algún momento uno comienza a perder la memoria de palabras que us y usa normalmente la sabe que está ahí pero no puede recuperarla del cerebro esos son señales de envejecimiento obviamente y el carnosine ayuda muchísimo y obviamente también una de las funciones primordiales del carnosine es el daño que se produce al ácido exoxirribonucleico el DNA después después tenemos la reparación de viejas células sabemos por los que hemos leído algo mucho más los que estudiaron que las células en el cuerpo terminan siendo reemplazadas en todos los órganos una dos tres veces o diez veces de nuestra vida cada órgano tiene un tiempo diferente pero en la reparación también trabaja mejora tremendamente la performance de los que practican atletismo y previene la digamos formación de ácido láctico por lo que yo sé el ácido láctico cuando uno empieza a correr se siente cansado no es que ya no da más es que hay mucha acumulación de ácido láctico en el cuerpo en los músculos y debe ser eliminado ok go ahead please all right great SP6 complete I love this product I'm using it right now because today it happened that you have so much food you know I was born in Indonesia on Saturday we buy a lot of food from the Indonesian vendors to help people who are not working well they are cooking for us so you know my refrigerator is full of food this will control my craving for sugar and carbohydrate I love it because on certain days when there's so much food I gotta know that I better control it because I'm gonna finish it all right it will balance and control my appetite reduce the craving of sugar and carbohydrate without any medication at all and for many many people especially women who reach a certain age of menopausal age it will improve the physiologic functional and balance their hormones so this is really amazing I was in Jakarta Roy too much spicy the food like hell I love it I have to find out you know bananas manzanas apples the fruits yeah ok le estaba diciendo que yo estuve en Jakarta que es la capital de indonesia yes la comida es muy muy picante entonces tenía que rebuscar mela con otra cosa porque la verdad para los argentinos por lo menos otra gente no había mexicanos que lo comían como si hubieran comido un taco yo me moría bueno les quería comentar que cuando apareció el SP6 es un increíble control del apetito mencionó que especialmente para mujeres que están en la menopausia con esto pueden regular esos flowers que parecen esos calores y todo eso que les hace comer a veces reduce la necesidad de comer y por supuesto toda la tecnología lightweight no tiene drogas de ningún tipo y aumenta la funcionalidad fisiológica o mejora la actividad fisiológica del todo el organismo y aquí está mostrando en los lugares más apropiados para usar este parte fantástico thank you all right great aon is an amazing and you know make things changes while we were building life over that time because with this product we were able to sign up Rick DeLuca full time that you're going to be hearing from him in a little bit about how to make the money aon will reduce our stress tremendously many people that I patch you know I created a seven step how to get rid of your pain and this would be the step one you know many if I patch 100 people 80 85 people will feel something even after I put one piece of ear on the back of the neck it will decrease any inflammation and C reactive protein will be dropping improved cellular organ function and ladies and gentlemen many people do not know this actually this is crazy for anti aging you know all doctors had agreed that many diseases in this world are caused by inflammation if we are able to reduce the inflammation on all in each organ guess what happens we have no more diseases in your body you're going to be so healthy you're going to be so strong and it's going to be amazing actually this you can refer it as the queen bee you know when there is research and they know that the queen bee lives 60 to 70 times more longer than the regular worker bee and this is the reason because of this phenyl acetyl glutamine peptide they activated to improve our reduction of all inflammation in the body wow unbelievable no 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 detenidamente me vuelvo eh increíble este el aeon reduce el estrés tremendamente normalmente eh el cuerpo se inflama y eso produce un estrés por la inconfortable del cuerpo esto hace reducir la inflamación y cuando eso se produce todo empieza a mejorar eh eh ahí mencionó unos nombres que no no sé lo que son la verdad que este mejora la función orgánica celular verdad y obviamente cuando esto sucede también existe un excelente o un es un antienvejecimiento por naturaleza eso es fue Roy all right great so now we enter the phase three of life wave you know phase one is all about energy medicines phase two is all about anti aging now we are entering what we call stem cell alternative which is reverse aging and make us stronger and younger yesterday yesterday we did a zoom in hour with one of our leader ted white and even he said that you know he knows me for a while and while we are working this life together he noticed that our skin I noticed my skin that used to have craters I used to have a lot of craters here because when I was young I popped my pimples but as we go further and further I noticed that my skin is so smooth no more wrinkle and all the eczema and I used to I'm a fourth degree black belt and I don't have it anymore and as you can see my skin is getting so wonderful because of this technology far better option would be better to activate our own stem cell because injection of stem cell is very dangerous out there it costs you a thousand thousand of dollars one of my friend inject himself cost him about twelve thousand dollars and guess what happened that's to the work and in fact I have to but he cannot get his money back you know although it is only like one week or two weeks after his injection but he bought our diamond package and we were able to make him getting rid of all his pain plus all his energy and he's being young now he is really getting younger he used to be bent like this being like a hunchback but now he walks straight I do not know exactly what happened in his body and he said Roy I feel like 25 years younger I said amen to that all right okay Roy I'm going to add something from myself because I've been involved in the industrial steam cell before but it's going to be very clear very simple nothing medical a personas aquí estamos hablando de la fase 3 de lo que es los productos de life wave que fue la fase 1 fue mejora de la energía la fase 2 fue lo que se llama rejuvenecimiento o anti envejecimiento y ahora la fase 3 están trabajando con la alternativa de lo que son células madres células madres le decía a Roy que yo voy a agregar algo porque tuve experiencia tiempo atrás en la industria y como me gusta leer siempre voy más allá de lo que dicen los demás y encontré que nuestro cuerpo los huesos dentro de los huesos es donde se crean las células madres y son unas células que son como los haces en el juego de naipe se pueden acomodar en cualquier órgano y pueden convertirse en una célula de un órgano el que sea cerebral hígado corazón eso hace que nuestro cuerpo prácticamente tiene cubierta la necesidad de renovación pero con el paso de los años la capacidad del cuerpo para generar células madres reduce ampliamente lo que produce que algunos órganos dejen de funcionar bien falta de renovación de esos tejidos de esas células en esos tejidos y produce que por lo que yo he visto en lo que es stem cells o células madres en lightweight hace que el organismo active mayor cantidad y reemplace las faltantes que por la edad se pierden es lo que quería agregarle yo como ven no hay nada técnico pero si es un conocimiento que es una constante en todos los libros que he leído así que si no tenemos células madres vamos a envejecer antes y vamos a perder calidad de vida I'm sorry Roy too long no it's okay you I'm gonna take your job I think if I keep talking duplication duplication is the key I love it I love it so as you know life x39 patch is designed to activate our copper peptide that will know to activate our own stem cell our own body our own DNA and guess what happened it will heal you so fast it'll grow your hair look at my hair my hair is so long look at this hair and the guy that's supposed to cut me it's not even available I only trust one guy that can cut me and every time I'm available he's not available so I'm still hanging here and I just cut this like in Christmas like a day before Christmas and this thing is growing like crazy my nail is growing like crazy I tried to cut it today and I could not find my cutter so I gotta find my cutter today because it really bothers me if you can see how long my nail is right and when it comes to healing it heals so fast you know one thing that I do not plan to get rid of which is you know when I was young I fight quite a bit somebody stabbed me on my rear left buttocks and it created a calloid and this call it's been on my butt literally for many 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 years right so I took my shower after I used the patch like five six months not knowing anything I do not plan to get rid of my calloid I think it's kind of cool behind my left butt tux and suddenly it was not there I was like huh how come it's not there so I can question oh maybe it's on the right side not left side but actually there's none and actually it was gone well you have to believe that I cannot show my buttocks here but seriously it works improve your hair improve every little thing in your body it improves I cannot swear though but it's the truth it's really amazing in fact my son just happened a few days ago my son works in northern California and he came back down here and he's looking at our old album and he said like daddy I do not know how you raised three of us you sent us to three private school and you're doing so well and now I notice that you're doing even more well and I'm looking at your picture dad and I noticed that you are not aging I don't understand this what happened to you I said Josh I've been telling you this X39 and believe it or not now my son and his wife is in Florida for his second honeymoon and they are very afraid of this COVID right so daddy you tell me I'm going to get serious so he passed from head to toe I teach him about the X39 about the glutathione about the eon and so every day they are using these patches going to Disney World in Florida and I thank God that you know he listened to me because he noticed that you know I'm quite exposed to so many people just like Brian Lorenzo but look at us and yesterday when we did a zoom to Iran this one doctor said like Roy I'm the only one who are not sick all my friend doctor are sick getting COVID and the reason being it is these patches so guys you want to believe it or not if you use it you know what is what makes the difference okay well let me tell you Roy just deserved a lot but briefly I will tell you what happened here when this patches the X39 well con estos patches X39 prácticamente a él le crece mucho cabello se lo cortó en navidad y ahora lo tiene largo de vuelta las uñas le crecen muy fuerte ha perdido su corta uñas eso como información adicional y prácticamente la renovación de la piel de él de todos sus órganos ha sido magistral el hijo que está estudiando en el norte de california que tuvo que van a viajar a florida en segunda luna de miel supongo con la misma esposa y entonces se encuentra que él le enseñó cómo protegerse con el tema del COVID 19 esa mentira pero que afecta entonces le pone parte de la cabeza hasta los pies y le enseña dónde ponerlo y cómo usarlo y se siente muy protegido y el hijo cada vez que ve su foto le dice pero papá tú no estás envejeciendo le dije es la tecnología X39 como te mencioné o sea ya de por sí tiene muy buena vida el indonesio o chino pero con esto todavía se ven más jóvenes todavía de lo que nosotros los occidentales debido a las comidas rápidas y fat y las comidas rápidas que nos envejecen porque ponemos al cuerpo en una situación estresante X39 puede llegar a corregir muchas cosas inclusive de todo lo que mencionamos antes el X39 actúa en prácticamente todos los puntos mencionados antes yo no lo voy a mencionar porque Roy no lo mostró pero sí son Roy where is it alright great we're too excited when we're talking about this X39 because the benefit is so much but right now I believe it is brother Rick Stern he gonna talk you know about how to make money and being from Italy oh my goodness you know Italian people do understand how to make money I'm telling you man that's why how the mafia got started and brother Rick is gonna come aboard with us we've been friends for 20 years and we are going hand in hand with brother Lorenzo as well we're gonna build this all the way to the top ladies and gentlemen let me introduce you brother Rick DeLuca all right thank you brother Rick for those kind words hola bueno como está señora señor señor happy healthy new year bueno Rick DeLuca está saludando les dice a todos como están les dice sea un feliz año verdad y the word is señoras y señores Rick señoras y señores that's the right way ok Rick go ahead you got you got you you unmute yourself unmute unmute Rick unmute Rick you 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 ok sorry about that I I pressed the wrong button ok ok so nice to be here I'm very happy to share this marketing plan with everybody there's five ways of making money in Lifeway bueno hay dice que está que es un placer que ustedes estén aquí les quiero comentar algo estas dos personas Rick y Roy son top top distribuidores de la compañía el dinero que hacen ellos no lo pueden ni decir está prohibido pero es mucho yo lo vi y lo que quería decir es que les está un placer y les va a explicar quizás la parte que acompaña a lo más importante del programa que es por qué consideramos esto una recuperación económica familiar económica familiar para mucha gente go ahead Rick sorry alright ok thank you the first way that we make money is always retail when you first of all you need to pick a package the package are these these are the different packages you sign up where you feel is comfortable for you get in where you fit in but the diamond package is the best value because how often I mean how can you open up a business you know an average business is 50 60 100 200 just to start a business this one is 1600 to start your own home-based business and you can use it as a write-off at the end of the year so value is diamond and more product and more bonuses I'll show you that ok este sistema se compone de 5 formas de hacer dinero todo comienza con la firma en un paquete 125 300 500 1000 y 1500 así no se ve muy bien ahí la cantidad de paquetes y el precio por paquete se reduce con el diamante el diamond el tema es así mucha gente cree que se está empujando un paquete mayor no es un beneficio por lo que va a venir ahora que va a explicar el tremendo tremendo para quien hace el negocio go ahead Rick alright ok so the first way we make commissions in LifeWave is always the way any network marketing company is retail you buy the product up front and you can sell it at retail you can sell these products right in hand like Brother Roy and I and Brother Lorenzo we can sell it right there in the spot because we have inventory that's why when you have diamond you have a lot of inventory or they can go to your website www.lifewave.com forward slash like for example Brother Roy is called Team Roy so that you know he believes in teamwork makes the dream work so you can put anything you want there you can put team your name you can put whatever you want that's your website your replicated website all around the world ok de las 5 maneras la primera es venta al detalle es decir cualquiera puede tener productos si tienes un paquete de diamantes vas a tener exceso de productos en tu casa porque no es para ti los puedes vender al detalle y eso genera mucha ganancia ahora lo va a explicar él ¿verdad? o pueden comprar en tu tienda virtual en donde tu tienda virtual cuando ingresas es lifeway.com barra tu ID o sea el nombre que escogiste para estar dentro de la compañía inmediatamente cuando la gente va y compra en forma directa ya está generando ganancia o sea la gente que está fuera de este país que está en sus países de origen y tienen parientes aquí con solo llamarlos y decirles compra esto en esta cuenta y te mando las fotos que nuestro club de la riqueza ha preparado para ustedes para que inmediatamente ya comiencen a ganar dinero go ahead Eric sorry alright second way we make money is a fast start bonus it's paid we get paid weekly that's what's so nice about lifeway if you sign up someone as a bronze you know for $125 they get two packets or they can get one x39 because x39 is worth two of these packets or you could receive when you bring it into the business you receive $15 commission on the bronze silver is $50 commission they pay $300 the diamond they pay $500 you get $100 commission platinum is $1000 you get $150 commission see when you're a bronze and you sign up a diamond it's $200 but this is where the magic comes in folks if you upgrade to diamond before they go on the computer and sign up you get $500 for every diamond for the next 14 weeks the company gives you a head start so you can create momentum you can receive more commissions faster ok hay 5 paquetes que sería la forma de recibir comisiones semanales por eso es tan apreciado este plan de compensación porque se reciben por semana y aquellos que cuando un distribuidor vamos a decir cualquiera de ellos más arriba si usted es bronce y firma un bronce va a recibir $15 el plata $50 el gold $100 el platino $150 y el diamond $200 o $500 ¿por qué digo $200 o $500? porque si usted no es diamante y firmó un diamante lo que va a recibir es $200 los $300 restantes pasan para arriba y beneficia a otro diamante que esté en la línea el primero que esté el dinero nunca se lo queda a la compañía el dinero siempre termina repartiéndose go ahead Rick ok ok the third way we receive income is this is what I like the best because it's residual income it comes every week every month people order you receive income like for example if you have four people on the left team and you have two people on the right team that equivalents to business volume points $660 $330 you receive a $50 commission that's everybody starts with $50 and then it keeps on growing and growing and growing and growing the most you can make in one month it's $25,000 a week Roy Serjano has been with the company 14 years he maxed out every week he makes over $25,000 a week because he has two strong monster legs you know people that are growing and expanding and he's in over 67 countries brother Roy 73 73 73 73 countries around the world that's very powerful la tercera forma de recibir dinero es algo que muchos creen que es complicado y no lo es esta compañía lo ha hecho muy simple para explicarlo teniendo por ejemplo dos personas en el lado derecho de ti tú estás en el centro y tres personas al lado izquierdo cuando cada vez que se cumpla que el lado izquierdo tiene 660 puntos o al lado derecho 330 o viceversa puede estar un lado o el otro tú recibes 50 dólares Roy por ejemplo recibe más de 25.000 dólares por semana solo del binario solo del binario estamos hablando de algo impresionante en lo que respecta a algo tan fácil de hacer porque no hay que probar mucho aquí enseguida están los resultados entonces cada ciclo se convierte en lo que se llama 990 puntos de volumen o volumen de negocio volumen volumen de negocio ahí la compañía automáticamente les paga 50 dólares y eso se multiplica por ejemplo Roy tiene 73 países en las que está haciendo negocio por lo tanto es impresionante las transformaciones que se producen en el binario porque la gente entra se agrega se suman nuevos vuelve a comprar reponen imagínense lo que es eso go ahead Rick story all right no problem thank you okay this is a good example of income number four so we get paid three generations so look at your first people that you bring in is your children the second generation is your grandchildren and then your great-grandchildren when these people succeed when they cycle when they make the $50 commission check you receive $25 on every people you bring in personally 25% on every personal commission the second generation you get 20% on all those people below those people the people that they have and the third generation is who you know who they know who they know so it gets bigger it's one big you know tree so to speak so you get 20% on the third generation so we get paid three generations on matching bonus of compensation and advancement ok esto es la cuarta forma de ingresos y se llama el bono de igualación usted está en el medio y trajo dos personas que serían sus hijos esas tres esas dos personas que traen a su vez dos personas más en el momento y a su vez tenemos serían los nietos y los bisnietos en la última línea el bono de igualación se paga en tres niveles el primer nivel con sus hijos es del 25% los nietos el 20% y es el 20% para los nietos y es por las comisiones que ganen estas personas es decir la compañía le genera a usted que está en el medio un cheque un bono de igualación por el trabajo hecho por su primera segundo nivel y tercer nivel go ahead right ok this is a better example so you can see the numbers so folks let's think about a five-year game plan this is the best time to get in LifeWave brother Roy got in 2005 I got in 2006 those are the times when the company started growing you guys get in early right now it's going to grow fast because look for five people five good people that want to build a business in LifeWave want to build their own company within the company okay you want to yeah 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 en este momento podemos decir que digamos el poder de lo que es el bono de igualación es que solamente trayendo cinco personas ahora lo va a decir eso no lo dijo todavía no podemos llegar a un tremendo salario prácticamente porque esto podemos decir que es salario porque llega un momento en que el piso se pone a un nivel y de ahí no baja por los que entran y los que salen go ahead Ricky okay so when you make a list of people you know those five people know five people five times five is 25 and then those 25 know five people that's 125 so now you receive of 155 people let's say everybody just makes $1,000 US dollars that is a lot of money in 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 any country people in America that's good part-time income but in Mexico Roy Indonesia you know we we build countries all over the world I mean business all over the world that's a lot of like Philippines that's full-time income but if you help five people that get five that get five 155 people make $1,000 a month you're going to receive 20% of that big business that block of business they're happy making $1,000 a month you'll receive $31,000 a month that'll change your life that will change your address this what is saying Rick is something important the number magic here is five if everyone is committed to duplic in five the level of second will you'll have to have to if you have five in the first level you'll have to 25 and 125 those 125 ya les produce 155 que darían $1,000 por mes pero tienen que sumarle el 20% que se habló de estos tres primeros niveles del bono de igualación imagínense ustedes que con estos números que acabo de mostrar estamos hablando de 31.000 dólares al mes y eso y eso y eso hace y eso hace que esto no se lo está diciendo gente que lo está experimentando en sus organizaciones no es que se lo contaron esto lo están experimentando y les aclaro yo lo vi entonces ustedes me conocen grupo por mucho tiempo yo no como cuento y si ustedes están acá invitados hoy es por una sola razón porque es bueno para mí es bueno para ustedes go ahead Rick all right this is the one that I've seen 33 years I've been with this industry 33 years since high school 34 years now 34 years and I saw this chart that every network marketing company Harvard Business School did a study and they wanted to find out how why average and ordinary people are making millions of dollars a year because of the timing okay bueno este gráfico bueno Rick lo conoce desde hace 34 años porque él quería saber cómo algunas personas ganan millones de dólares al año es el momento en el que tú te sumas a una oportunidad yo voy a explicar ahora mismo antes de que él hable un poquito de gráfico él habló de la universidad de Harvard que lo tienen como un estudio y yo personalmente hice esa investigación hace muchos años atrás porque hablaban de Harvard bueno es una es una un grado académico network marketing explican cómo es o sea aquel que viene con el cuento de que pirámide que se yo mándelo para afuera porque está probado que esto no es lo que dicen sea decir la mente un sistema de distribución entonces en este momento está marcado con una crisis una X roja ahí es donde estamos nosotros fíjense los que saben leer gráficos la pendiente de la curva antes y después la pendiente sube mucho más rápido lo que significa que estamos en el momento adecuado ¿por qué? porque de aquí en adelante va a haber una explosión lo dice Harvard ya han pasado los 150 millones de dólares al año por lo tanto cuando es una compañía la masa crítica es esa ¿verdad? 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 They followed all these great companies Shackley Amway New Skin New Skin produced 500 millionaires in 4.5 years but they produced it in the momentum stage not the formulation not the concentration every company starts from ground zero and they start building a product like LifeWave and now we are now entering the momentum folks because Amway New Skin Herbalife Mary Kay all those companies Monabee Juice Sango Juice they all became billion dollar company that is not the time to sign up in that company because they already maxed out they already went to the momentum we are so blessed folks the people on this call right now have the best opportunity to make the biggest money of their life because of the momentum there's only five years of momentum that's why brother Rory Lorenzo and I and all of us Hector we are focused 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 because the next five years are very very critical it's only going to happen one time in our lifetime in LifeWave so the next five years whoever gets in now and pedals their boat when the wave comes up it's not going to be a wave it's going to be a tsunami it will go so high it will be the biggest network marketing company I believe in the world because we have the best product in the world we are unique we're one of a kind and no one can touch us there's no competition we are blessed thank you well bueno lo que está diciendo rick que por suerte hay mucho que yo conozco por mi experiencia anterior estamos hablando de lo que se llama el momentum lo que yo les mencioné new skin merike herbalife son todas las compañías que formaron alguna de ella la mencionó formó 500 millonarios y todo eso se produce durante la etapa del momento el momento es lo que produjo esos millonarios no antes no después es decir durante la formulación bueno algunos habrán llegado al momentum y la formulación la concentración o lo que es la estabilidad las curvas se aplanan bastante las pendientes bajan pero la explosión hace porque porque el producto está siendo conocido quiero decirles algo el mercado hispano señores está virgen entonces tenemos una oportunidad única en nuestras manos y la tenemos que aprovechar por eso fue el apuro mío en decirle a socorro la cual está por ahí la he visto ahora no está que haga lo imposible para llegar a las manos de la gente con esto porque no hay muchas veces de ofrecer algo así en el mercado go ahead rick sorry so 230 people in 10 years. I've been with the company 10 years and it grew over 30,000 people. Roy's group is over 140,000 people in 73 countries because he positioned himself and he started getting to work and thank God I was smart enough to get in in 2006 because Brother Roy spilled over a big group of Indonesia Indonesia, Jakarta his best friend in Jakarta Aloysius opened up an office because Brother Roy's help and support and now I have thousands of thousands of thousands of people in my group because Roy spilled over one person can change your life. Position yourself. You can do it now. You'll have a thousand people. If you want to wait later, that's your choice. But look what happens later. People are not going to wait for you. They're going to come in. First come, first serve. First come, first serve. First come, first serve. So when you're ready to start, you have to start at the bottom. So folks, what is more, what is much better now or later? Now is better than later. Position yourself. You will be happy you did. Okay. En esto es una cosa que yo la conozco y es muy fácil de identificarlo. Toda la gente tiene un coeficiente mental bastante alto y quiero decir lo siguiente. El gráfico lo dice todo. Tú arriba o tú abajo de todo. Cuando Roy comenzó el trabajo hasta el día de hoy tiene ochocientas setenta y tres personas firmadas directamente él. Firmada un mercado de gente abajo de de ciento cuarenta mil personas. Y afirmó un un amigo en Indonesia, en Jakarta, y prácticamente ese amigo puso todo a Indonesia abajo de él. Imagínense lo que ustedes pueden hacer en sus países o en los lugares donde se encuentren. Ahora, ¿Cómo trabaja esto? Primero en llegar es primero en ser servido. Es decir, tú, toda la gente que como es un binario no es no es lineal, es un binario, los puntos del de abajo cuentan para ti, pero depende de cómo hayas armado el binario, va a ser tus pagos y tus comisiones. Entonces, dejar de trabajar no se puede. Hay que traer gente, pero ¿Quién dejaría de trabajar? Sabiendo que el mes que pasado cobraste quince mil, el dos o tres meses cobras veinte mil, después veinticinco mil, por semana. Es imposible negarse porque si bien el negocio trabaja solo, las personas que tú firmas cuentan. Y como por lo que veo, no hay ninguna contraindicación para que esto se detenga. Es un trabajo que no podía ser mejor la época, lamentablemente por causa de la pandemia. Pero hoy, desde la casa, podemos llegar a lo que no llegamos antes. Go ahead, Rick. Sorry. Thank you, Brother Hector. So that is very important, folks. We have an opportunity of a lifetime. How often in our lifetime that we have an opportunity like this, LifeWave, that we can make a difference in people's life and make miracles happen. Get in, folks, where you fit in. Whatever you have to get in, doesn't matter. Just always move up. And folks, remember that LifeWave is a company with no limits. A company with a destiny for our family and our future. God bless us all. Happy healthy new year, everybody. Thank you, Rick. Thank you. Acaba de decir de que LifeWave es una oportunidad que no existe. Y yo le voy a decir, Socorro busca mucho. Y antes de ofrecerle esto a un grupo tan grande como el de ustedes, nosotros buscamos y debatimos. Y cuando vimos esto, cuando yo vi esto, quedé con la boca abierta, no podía creer lo que estaba viendo. Es más, ni siquiera me ocupé del plan de compensación. Es ahora, hace unos días que empecé a mirar un poquito y he quedado totalmente asombrado. Can you hear me now? You still hear me? Ok. He quedado asombrado. Cualquiera que decida, cuando lo decida, está bien. Pero hay que poner algo de urgencia por lo que acabamos de ver. El negocio no es para siempre en las mismas condiciones. Hoy tenemos una oportunidad única y pueden poner países abajo de ellos, como hizo el amigo de Roy en Indonesia, en Jakarta. Ustedes pueden ser en Ecuador, Quito, Argentina, en Perú, en Venezuela, en Colombia. Ustedes pueden ser esas personas y ya olvidarse del problema dinero y crear esa independencia que realmente muchos hablan y pocos disfrutan. I just want to say a couple of things here. I just being mentioned here that many of you guys are medical doctors. You know, my wife is a medical doctor. My uncle is the chief doctor of the president in Indonesia. He got like 146 doctors work under him. It took me years to convince them. At that time, I was new. I didn't know much. The company was new. But right now the company has been established. We have over a hundred patenters. And, you know, we have clinical research. I think it's over 90 now, clinical research. So I don't understand when you're being a medical doctor, you want to see the double blind study, clinical research. You want to see whether it really works for your patient. I understand all that. I got it. I've been fighting with my wife and also with my uncle and many, many doctors after that. So my point is join first. You have 30 days money back guarantee. Place these patches on your body. Nothing beats your own experience like when you use it yourself. Because when you want to read the research out of the yin yang. You know, there are so many products in America right now that have FDA approval. You have a lot of clinical research. But guess what happened? They kill people. Look at Tylenol. Look at Fioxx. I mean, like 100, 150,000 people died every year. It's very, very scary. So guys, this is an amazing technology. When I was, Merrick and I, we were in Canada at a time. The first introduction to Canada, they don't believe us. Hello. Hello. Oh, yeah. I'm sorry, brother. I'm sorry. I'm sorry. Go ahead, brother. All right. Bueno, déjeme decirle. Lo que acaba de decir Roy es un poco largo. Voy a ver si me acuerdo de todo. Ahora tenemos, él cuando comenzó todo esto, no había lo que los médicos requieren, que son análisis clínicos, que son pruebas, la compañera nueva. Él tiene a su esposa, que es doctora, y ahí tiene a no sé quién, que es el médico cabecera del presidente de Indonesia. Lo que le costó mucho, mucho trabajo, pasó mucho tiempo para lograr que probaran algo que ustedes no lo tienen que hacer hoy, porque hoy tenemos más de ochenta estudios clínicos. Al médico le gustan los estudios clínicos, los tiene. La compañía ya ha creado todas esas pruebas y no pueden estar errados porque, de lo contrario, no lo estaría mostrando. Así que, la diferencia es abismal de los comienzos de Roy a los comienzos de... Y miren acá, miren acá, les voy a mostrar algo. Lo voy a sacar. ¿Lo ven? ¿Ven? ¿Ven mi parte? Te oigo. ¿Ok? Yo soy usuario de estas partes porque yo creo, me he sentido mejor, personalmente lo he comprobado, no necesito más, no necesito estudios clínicos, pero les aseguro que todo el soporte médico. Además, quiero agregar algo. Roy, I'm going to mention something now. I'm going to mention that for people that we, today, we offer a tremendous announcement. The announcement is, according to what Lorenzo said to me, we are going to have Mr. David Smith in the next medical conference that we want to project. It's something that I know is difficult because time passed, company growth, people need more space, and these guys don't have the necessary space, but they offer be here. I'm going to mention that the club de la riqueza, ha logrado, ha logrado, ahí preguntan, ha logrado, voy a ver si pueden hacer preguntas, sí, ha logrado conseguir que el creador, el científico creador, desarrollador de los parches, que hace más de 20 años está trabajando con esto, va a estar con nosotros en la próxima conferencia que vamos a hacer para médicos. Van a poder hacer preguntas directamente al dueño de la compañía. No es usual que esto pase, si no fuera que la, nuestros sublime, Lorenzo, Rick, Roy, nos quieren dar un empuje, les aclaro que son personal corporativo, nos quieren dar un empuje al máximo, a todo nuestro grupo, y es por eso que David Smith accedió. No tiene, esto no es normal, normalmente cuando la compañía crece tanto, los dueños o fundadores se alejan, pero por una razón de que ya es mucha gente la que quiere hablar con ellos, entonces no están disponibles. Normalmente son distribuidores, distribuidores, este caso es muy diferente para ustedes. Ok, Roy, sorry, go ahead. Oh yeah, I'm sorry, I'm sorry about that. Sometimes you know you have so much excitement, you forgot that I gotta be translated. Yeah, yeah. So, you know, it took my uncle a while to believe this technology because he's an internist and also he's a neurologist and he's the chief doctor among all the president and the whole cabinet, right? What really triggered a change was when he saw my mom came and visit to Indonesia and he kind of hesitated about my story. So, he did a blood check on my mom and he could not believe when he saw my mom's blood check because at that time when my mom was in Indonesia, he was the one that do all the blood check. He knows how, how my mom looks like, and suddenly the new blood check is like, I think this is not you. The first blood check, he could not believe that it was my mom. So, he asked my mom to do another blood check the following day, the following morning, and it was even slightly better. And he's like, whoa, what is this? Then he start become a believer. Okay. Esto es fantástico lo que pasa. Es el tío de él, el que es médico de cabecera del presidente de Indonesia. Acaba de decirlo, por eso lo capté. Cuando el tío de él vino a ver a la mamá de Roy, que conocía el estado de salud de la mamá, deplorable, y cuando la vio, notó algo muy diferente. Y se hizo un examen de sangre. Y cuando le hizo el examen de sangre, dijo, no, esta no eres tú. Tienes que hacerte otro mañana a la mañana. Y cuando se hizo otro examen, al día siguiente, salió mejor. Él no lo podía creer. Esas son las cosas que confirman la calidad del producto, la honestidad de la compañía en ofrecerlo y el por qué estamos aquí hoy frente a estas personas maravillosas que nos ayudan. Go ahead, Roy. Okay. So, the reason I want to share this a little bit more is because I do understand being a medical doctor because I, you know, I live with her, you know, with my wife who is a medical doctor. So, I do understand the pattern of their thinking. You know, I give them a thousand great, amazing testimonial. Yeah, that happened only to that guy. How about to this guy? You know, they always have a rebutal when I talk to my wife or even to my uncle. So, when she starts seeing my mom changes her, her prescription because my mom not using drug anymore. My son who had asthma for 15 years and she tried everything. It doesn't work. And I put a couple of energy enhancer and glutathione and suddenly my son was healthy. Need not to use the inhaler anymore, the Albuterra inhaler. And she said, like, this is impossible. Then it triggered her mind and she started digging and learning about this testimonial and the clinical study. And, you know, after so many years and she's seen miracles. And then if every time Brother Rick come to my house, he tell all his story. And, you know, after a while, she was like, my goodness, this must be true. So that is the exciting part. Okay, Roy, listen. That's why I'm divorced twice. Well, I was telling Roy that for that I was divorcing, because he was telling me that having a wife médica, even though he showed me hundreds of testimonials, the wife ended up saying, no, because that happened with that. No, because that was just for him. He, he said, he cansated of showing the testimonial and not aflojaba a la vieja. Así que imagínense, el hombre estaba frustrado. Y yo le acabo de decir que por eso estoy divorciado yo. De esa manera no discuto, nadie me discute. Y el que me discute lo saco del grupo. Bueno, todos los que me conocen. Entonces, miren lo que pasa. El hijo de él tiene el problema del inhalador, tenía el problema del inhalador. Así que ya han pasado mucho tiempo, está excelente de salud. Quiere decir que el cuerpo de él, el cuerpo humano, ha corregido lo que andaba mal. Algo que, como les digo, todavía yo estoy impresionado. Go ahead, Rick. Sorry, Roy. So, and I have so many different testimonials because I'm dealing with one of the best doctors here that graduated from Caltech. He's a physicist there from Caltech. He went to USC Medical School and then he went to China to learn acupuncture. So we debated for three weeks and I said, Dr. Tong, I'm not going to debate with you anymore. Let me practice medicine with you on Monday. And I helped him to make 24 of his patients the happiest patient ever because after he needle, you know, he learned acupuncture too, right? He's an MD. He needle his patient. He injects some herb to the body. Mostly they feel like 30, 40, 50, 60% the most better, which is already amazing. So after they open the meridian with the needle, I place the patch accordingly. Miracles start happening. One thing I noticed also, if you're an acupuncturist, when you open it with the needle, the meridian open and then you put a patch on top of that. Oh my goodness. The signal are continuously and within 10 minutes, 50 minutes, they are a hundred percent better. And since then I came to a conclusion. So, you know, some people who are not healthy enough, they need the needle to open it up all the way. And then we put patch. The results are just unbelievable. And Dr. Tong joined Seven Diamond that afternoon, after he saw how the patches work on all his patients. He got like eight room. I go three around with him and he's totally in with a thousand questions after that, but it was great work. Okay. Roy, question. Dr. Tong was your friend. Do you know him through the friendship or how? I recruited a leader who know Dr. Tong, but the leader doesn't know much about, you know, medical doctor or anything like that. So I work with Dr. Tong. Okay. So, and then after that he brought seven of his network. Thank you. Roy estaba hablando con un doctor que trajo un líder, que fue traído por un líder y le ayudó a atender pacientes. El mecanismo de uso que tenía el Dr. Tong con un doctor. There was, Roy, there was when acupuncture, acupuncture, the Dr. Tong work it or work it with something else. Uh, he is a very smart guy. He graduated as a physicist from Caltech. Caltech is one of the top university here. And then he went to medical school at USC and he became Anastasia. And then after that he went to China and learned acupuncture in China and learned how, how the herb works all together. And then he came and meet me after that. So this guy is amazing. El doctor parece que es una persona muy preocupada por la salud. Trabajó como médico, después como anestesista, creo que en Washington, y después viajó a China e hizo un curso de acupuncture y volvió. Ahí fue cuando Roy lo encontró y por cada meridiano, creo que en acupuncture el cuerpo está dividido en meridianos y las agujas se ponen por esos meridianos. Cuando él le ponía una aguja, es decir, que abría el punto de donde estaba la aguja puesta, él le pegaba un parche y dice que era increíble cómo respondía el cuerpo en forma inmediata. El doctor, después que tuvo esa visión, que pudo ver lo que pasaba, firmó siete doctores diamantes en el mismo momento, esa misma tarde. Resultados de mostrar el efecto positivo inmediato de estos productos. Go ahead, Roy. Roy. All right. So, I think at this time, I want to just open for any question or whatsoever. Oh, okay. Okay. And I'll try to answer any question that you might have. We got some question. Socorro, are you there? Yes. Socorro. Okay. How are you going to handle me to meet a question? You have questions? Sí. Aquí tenemos en el chat unas preguntas. Aquí hay una persona que pregunta para, podríamos recomendar a una mujer de 45 años con cáncer útero? Okay. Roy, the question is, a woman, 45-year-old, with uter cancer. It's... Uh, uter. I mean... Uterus? Yeah. Uterus. Okay. Uterus. Okay. Well, first of all, we cannot make any medical claim because of our company, and we are located here in San Diego. But in that kind of condition, we have a certain protocol that, you know, we want to patch this person. And that would be the five-day detox in one day for, I would say, a week or so with the YH-4 tax. You know, there is a step that we're going to teach you, but I guess because you're a doctor, you want to jump the gun with cancer patient right away. Nobody like, okay, I have a backache. You know, that would be easier, right? But with cancer, there are certain protocols that we have to follow. I think I will send it to you, Hector, and then maybe you can share it to whomever that asks you that question. Do that to me, please. I'm going to do it. Yes, I will do that. I'm going to find out the private way. Okay. Socorro, si no entendiste, pacientes con cáncer tienen que ser tratados con, como hacíamos siempre, con protocolos médicos. Por lo tanto, es importante que da desintoxicación. Hay una cantidad de cosas, seguramente por la quimio, que hay que tener en cuenta. Pero yo voy a recibir los protocolos, me lo va a mandar Roy. Y bueno, anota el nombre de la persona y se lo vamos a hacer llegar. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Dice, ¿cuántos parches se utilizan por día? ¿Todos se colocan en el mismo lugar? Okay. Mauricio, ese es Mauricio. Okay, Roy, the next question is, how many patches we can use a day? We can put all together in different places in the body. How will this work? Well, the only patch that you cannot use together would be silent night and energy. The rest, you can put it all in one day. Okay. Because you do not want to send signal, one to sleep and one to run. I mean, the body was like, run or sleep, run or sleep, right? Yeah. Right. Okay. El único patch que se tiene que cuidar, no ponerse junto, es el de dormir. Silent night, and what else? Roy. And energy. Okay. El silent night y en energía no se pueden poner juntos porque uno te va a hacer dormir y el otro te va a hacer correr. O vas a correr durmiendo o no vas a dormir. Entonces, esos son los únicos dos que no podés poner juntos. Todos los demás se pueden poner en los diferentes puntos de acupuntura, a los cuales esa información se la vamos a hacer llegar oportunamente. No se olviden que nosotros también estamos iniciando y estamos preparando los materiales para que todo el mundo tenga la mayor información posible. Socorro. Una señora operada de cervical y tuvo infección. Ya salió de eso, pero mantiene mucho dolor y no está caminando. Okay. Roy. This person is a woman, they had trouble with infection and was had a surgery on the cervix and the spine. And still with a lot of pain, a lot of pain. Her problem is pain. I will also send you, I do not, do I have your number? I'll make sure I get your number before we finish and then we will send you what I call, I created this along the way, I've had 68,000 people all over the world, so I bring it down to seven steps of healing your pain. So if you put any kind of pain, Frederick and I, we've been traveling around the world, maybe you saw at least 30,000 of people I patched, Frederick, and it is miraculous, you know, when you put iron at the back, the pain just subs, you know, like subdue between 25% to 100% right away. Okay. And then I put step two, which is ice wave. And then we're going to put step three, which is the X39 and then related with your medical condition. Which one, which one, which one was the first, the first? Eon. Eon is the first when it comes to pain, not disease. Okay. How come I put this first? Because you have a disease. When you have a medical condition, then we patch a little bit differently than when you had a pain. Okay. If you have both, we want to take care of your pain first, because I do not want to have somebody who have high blood pressure and have pain at the same time. So get rid of the pain and then we work on the high blood pressure. Ice will be the second? Ice wave would be the second. I will send it after we finish this seminar. Okay. You will love it. It's already structured beautifully. Yeah, yeah. Yeah, you will. It's easy to follow, Brother Hector. Very easy. Okay, listen. And another thing I want to mention is, you know, our body consists of 12 major organs. Among all these 12 major organs, you know, when we were young, you know, I remember when I was 15, you know, I'm already, I think I got 17, I got a black belt in martial arts. You know, I can punch, I can kick, I can touch my leg. Wow, wow. I know. But that is when you were young, right? When you were young. And as we grew old, many of our amino acids are not balanced. Our hormone is not balanced. Things are getting bad. And we are getting slow. And our stem cell is almost gone. So as we grew older, but we used to patch. So patch is not like, okay, I have disease, I put a patch and you are healed. No, it is a lifestyle, because wherever you live, what kind of lifestyle you have, cause you have this medical condition, right? Right. So if you use this patch each and every day, and you will love it because your body will heal itself, it doesn't have to have more medical drugs. Right, 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 well, anyway, I want to travel with you so you can be my bodyguard. No problem. Okay, okay, no, le decía, porque él tiene un nivel de cinturón negro, y le decía que me gustaría viajar con él porque él podía ser mi guardaespaldas. Okay, acuerda con lo que me dice Roy, es que él tendría, él sugeriría para la señora, le sugeriría que primero use el eón. El eón, es el primero que tiene que actuar en dolores, y después seguiría el ice wave, que sería el segundo, y como tercero, el X39. De esa manera, el dolor se va a eliminar de inmediato, dígale a la señora, así es como trabaja esto, y así es como debe ser. Gracias. And the more you learn about this technology, I love it so much because it related with the technology. You know, I'm a technology guy, so I love the technology, but while I learn I can apply it on myself. David came up with a new product, and he explained how that thing works. I said, like, are you sure, David? I'm placing it on myself and Brother Rick's too. And then we saw how our body changed again, how we become healthier and stronger all the time. And I just love it because it makes sense. And as we grow old, as we grow old, we are slowing down the process of aging with this technology. Bueno, con esta tecnología estamos reduciendo o haciendo más lenta el proceso de envejecimiento. ¿Se da cuenta? Un momento, socorro. Quería también agregar que lo que Troy nos está contando son experiencias de vida propia, no es invento. Es prácticamente, se ha basado en lo que le ha pasado a él, a su mamá, a su hijo. O sea, hay evidencia de una gran honestidad en todo lo que dice. Y que me escuché mencionar, no sé si fue en este relato o el anterior, donde han estado conjunto a Rick, por más de, han puesto en los parches a más de 68.000 personas, donde el nivel de dolor se redujo prácticamente de un nivel 7 a casi nada. Prácticamente de inmediato, entre un 25 y un 100 por ciento de reducción del dolor total, gracias a estos parches. ¿Qué más, socorro? Este, bueno, aquí básicamente las preguntas que vienen haciendo son en cuanto a protocolos para desintoxicación o cáncer, pero ya como no, nos van a mandar unos protocolos. Vamos a estar contestándoles en privado a cada persona, dependiendo del caso. Tenemos diferentes protocolos, incluso hasta para infección de oído, para todo eso. Todas las preguntas se van a estar contestando, pero sí hay solución. Lo que quiero aclarar por alguna de las personas que preguntó que si los parches tienen efectos secundarios, no, no lo tienen por lo que... Bueno, sí, si no te lo pones, no mejoras. Este, también cuando balancea las hormonas, no quiere decir que tiene hormonas, sino que está haciendo su función, y eso es la reacción que va teniendo nuestro cuerpo. Pero quiero a los doctores, si tienen preguntas ya directamente para Roy, este, sobre el tema científico, me gustaría que ahorita aprovechar para poder contestar. En cuanto a los protocolos, yo les prometo que les estaré contestando en privado por WhatsApp, y así hasta con fotos les puedo mandar exactamente dónde se los pueden poner. Ok, así, déjenme ver aquí. Dice, ¿el glutatión eleva los anticuerpos o solamente es un antioxidante? Bueno, déjame preguntarle a Roy. Roy. Yes. ¿Glutatión, es un antioxidante, ¿es un antioxidante solo? Bueno, glutatión es el maestro antioxidante que el cuerpo tiene, ¿no? Pero lo que lo que pasa es que el glutatión, es que aumenta el agua, es un antioxidante, ¿es un antioxidante en el cuerpo? Let me give you an example. I remember when I was young, I was told to be, you know, hanging out, out in the sun in the morning, so my body will start producing vitamin D, correct? So, but, you know, my parents or my grandparents, in this case, would tell, hey, Roy, why don't you hang out here for 15 minutes, 20 minutes the most, maybe half an hour the most. Why don't they ask me, Roy, why don't you hang out here for two hours? You know, I'll be barbecued pork before you realize it, because I will be having sunburn, right? One thing about this amazing technology, once you put it on you, all your antioxidant will be elevated. You cannot have sunburn. I have proven this in many different ways, in many vocation that we had. In fact, one of my daughter, who went to this aquarium in Long Beach, the whole class is sunburned. Christina is the only girl that had no sunburned, and the teacher was interested, and that's why I patched the teacher, and I know some of the parents at school, you know, how we network all together, right? This technology is so crazy, because a lot of people, I'm not sure in Mexico, I know the Filipino understand glutathione so well. But people are selling glutathione in the pill form. The pill form, when you take it three times a day, 500 milligrams, it will only increase about 10% in the body, okay, 10%. Injection and IV drips, it will increase 15% to 20% the most, right? With our technology, you put it on the body like this, within 24 hours, ladies and gentlemen, and let me introduce you, fasten your seatbelt, 300% to 420%. Wow. That is unheard of. So whatever you read, whatever you read, let's say you read something about autism and glutathione, right? You Google autism glutathione, what is in there? And then whatever you read, all the technology and all whatever available, those are for earth people. We are like, with people, we are so different, because we do not increase 10% or 20%, we increase all the way to 420%. It's crazy, it's unheard of. It's an abuse of glutathione. Okay. Déjenme decirles que él está contando que él sufría de, para, obviamente, como muchacho joven, no andaba bajo el sol, y los padres le decían, sabedores, obviamente, que se pusiera al sol media hora, una hora, pero cuando llegaba a dos horas, se quemaba la piel. I sure knew this product, you know, years ago, because they called me, you know, cook shrimp, when I was under, yeah, shrimp, under the sun. I love shrimp. You know, but it was my color, skin color. Oh, skin color. Under the sun, you know? I see. You see, I was burned all the time, all the time. Okay, les estaba diciendo que me llamaban el camarón, porque todo terminaba como piel blanca, me terminaba tostado, colorado, y después se caía la piel y volvía a estar blanco. O sea, no me podía quemar o tener bronceado. Lo que les quiero decir es que él tenía ese problema y que a partir de que consume los parches, eso desapareció totalmente. Puede estar más tiempo expuesto y no se le daña la piel. Y después dijo un par de cosas más que no me acuerdo, pero no fue muy importante. Bueno, la cuestión es que ustedes van a recibir, se lo digo yo, porque él me acaba de pedir mi teléfono, bueno, él lo tiene, lo que pasa es que se olvidó, o no se recuerda si lo tiene, para pasarme los protocolos, como la señora Socorro bien dijo, los va a pasar. Ok, Socorro, ¿cuál es? Sí, este, voy a, hay un doctor que quiere preguntar, ¿teófilo? Oh, teófilo, moscoso, ok. Una pregunta, yo hago dermatología y veo muchos problemas de pacientes de piel, me gustaría saber cómo actuarían en pacientes con vitíligo y con psoriasis crónica. Ok, ok, Rick, Roy. Yes. Yeah, ponga el teléfono en el mío para caer el perrito. Roy o Rick? It's me. Roy o Roy. Listen, I have a doctor, Teófilo, the name is Teófilo. Dermatologist. Yeah, dermatologist. And he wants to know about which will be the procedure for vitíligo and psoriasis. Psoriasis, ok. Psoriasis. Well, vitíligo is a little bit complex, but again, later, after we send seminar, I will send you, you know, because you need to do YH-Vortex, and then you need to do the Y-Flower Protocol on vitíligo. Ok. For psoriasis, glutathione is the craziest thing on earth when it comes to skin disease. Ok. I use the Aeon, glutathione, and X39 for the skin disease. Ok. And I'm not sure whether in Mexico or South America we have Alavida yet. But if there is Alavida, Alavida would be also amazing because Alavida is for skin care. The only skin care in the world, the best skin care, you know why? Because most cream and lotion and potion, you put it on and that's about it, right? In our technology, the cream and the patch works together synchronously. So signal of the cream and signal of the patch are mixing that create amazing things in our body. Ok. But I'm not sure whether it's available in South America yet, but if it is not available, we can smuggle it in. I mean, we're going to put it in a backpack and carry it. Yeah, don't worry. I mean, American people, I mean, South American people, we are specialists in smuggling. There you go. There you go. So it can be done. We take care. We take care. Don't worry. Don't worry about it. So the Alavida is also so amazing because the cream, it is like a medicine. You know, five, six years ago, I was moving to this, my new house. While I was moving, you know, I'm carrying boxes and my hand hits my elbow scratch the new edge of a building, you know, I was like bleeding. So I put some antibiotic cream, you know, just to prevent. And then after three days, how come it's not dry? I was like, what happened? Because, you know, you sit down, you abuse it. You keep bumping your hand. Right. So at that time, I think Alavida just barely came out six, seven years ago. So I start putting the cream. I just let's see what happened. Right. I put it on. I sleep. Forget about it. Go back to office next morning. And by the afternoon, it's like, hmm, let me check it out. It all dry. So I asked David Schmidt. I said, David, how come the Neosporin that is antibiotic cream is not working as fast as the Alavida? Well, because Alavida is also a healing cream. I said, oh, OK. So I found that out because I was curious enough to put it on my open wound when I was carrying my boxes inside my house. OK. So it's amazing technology. Alavida is available in the US and Asia and Asia, Europe? Asia only in Japan. Indonesia, maybe this year, available. OK. So Alavida is a regular product because I didn't, I didn't show it. Yeah. OK. Let me explain. There was the order of the product that you use for psoriasis is Eon and then. Lotatial. Lotatial and Alavida. And X39. X39. OK. Well, doctor Teófilo, lo que tenemos acá es una combinación para psoriasis, para lo que es, lo primero que preguntó que fue vitiligo. Yo le voy a mandar un protocolo, pero es un poquito más difícil, pero se consigue algo. De todas maneras, todo lo que es problemas de la piel, él utiliza el Eon, utiliza el glutatión y utiliza el X39, el paquete X39. Con eso prácticamente detiene la psoriasis en muy poco tiempo. Él sufrió, contó que se raspaba la piel llevando cajas, se raspó la piel llevando cajas y que usaba neosporin. Usaba neosporin para la piel y notaba que seguía mojado o húmedo. Y usó a la vida y al otro día no tenía nada. Y le preguntó a David Smith, que es el dueño de la compañía, por qué una cosa no funcionaba y la otra sí. Dijo, porque a la vida tiene también un procedimiento de curación junto o sanación, junto con lo que es el proceso de atacar a los elementos que producen esa alergia. OK. ¿Algo más? Y para el vitíligo, te enviaré el texto, qué producto, cómo funciona la tecnología para ayudar a la condición del vitíligo. Great. Me dice que nos va a mandar un correo, un texto para el tratamiento del vitíligo. OK. Bueno, pues, yo creo que hay demás preguntas, pero como se mencionó, nos van a hacer llegar todos los protocolos y les vamos a estar contestando las preguntas porque básicamente todos son para darles un protocolo. testimonios. Pues sí, tenemos muchos testimonios, demasiados testimonios. Pero como dijeron, estamos en un tiempo que en el momento que nosotros debemos aprovechar. Este alguien que quiera hacer alguna pregunta como cosa que se habló de la tecnología, de los parches más a profundidad. Ya de los protocolos, ya dijimos que se los vamos a hacer llegar. Bueno, mientras piensan, yo quiero decir algo, Socorro. Sí, le deseo un trófono. OK. Esperá, acá habla de riñón, Mónica. Bueno, eso lo va a hacer, lo hago después. Lo primero que quiero decirle, gente, es que Roy es un nanotecnólogo. Aparte de médico o nanotecnólogo, el conocimiento de él es amplio por la experiencia en el uso. Aquí no hay cuento. Todos aquellos que nos han escuchado. Yo quiero ir terminando porque ya nos hemos excedido. Estamos en una hora treinta y ocho minutos. Por favor, sus preguntas me las mandan a la señora Socorro o a mí. Y con gusto estaremos respondiendo cada una de las preguntas como siempre hemos hecho. Roy, I'm just greeting the people, say goodbye. We are one and a half hour already meeting, which is a lot. OK. So, basically, we want to appreciate to tell you thank you, thank you, thank you for generously, you know, spread your experience on us. We know that you make money, but when you make more money, a lot of money, more than you do now, twice. Don't worry. I would love it. I would love it. Yeah. Everybody here. Yeah. The biggest check, I had like $38,000 a week. Okay. That is a lot of money. Wow, 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 wow. Well, it's part of the whole thing here, because unfortunately, we have something that is marvelous, which is we are healing people and making money. Unbelievable. Amen. Amen. Unbelievable. Okay. Thank you so much. Rick also, I don't know if he's still there. Yeah, he got to jump to the other one. I got to jump to the other one, too. Ah, go, go, go. Okay. Thank you so much. All right. Tienen otra conferencia. Okay. Thank you so much. Thank you, thank you. Have a good night. Bye-bye. Good night. dato led. Good, everybody. Last week. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Escape. vamos a estar contestando algo que también quiero mencionar que para aquellas personas que el país no está aperturado no se preocupen también comuníquense a mi privado y les vamos a estar ayudando este de cómo se puede hacer así que con esto damos terminado la reunión el día de hoy señor esto no sé si quiere decirles algo no que no pierdan de vista lo que se ha recomendado tanto porque esta gente no necesita dinero de ustedes ya ahora ustedes necesitan algo del dinero de él y la única manera de hacerlo es inclusive para ayudar a otras familias que no saben cómo resolver el problema gente que trabajaba en manualidades en el campo que ya no están trabajando esto los puede traer buenas noches gracias buenas noches que pasen buenas noches y ahí están los datos para que si pueden contactarse ya sea por whatsapp o por correo electrónico